Hola a todos, soy DonPJC y esto es Jugando con los Suscriptores Y bueno, aparte de Jugando con los Suscriptores, que me pegan por cierto También jugando con gente de Youtube, vale, con Youtubers Bien, el que me acompaña hoy y que me acompañara a lo largo de esta serie Dentro de la serie de Jugando con Youtubers Es, se llama, aquí se llama Endor, pero su canal es este De todas formas lo pondré en la descripción Y a lo mejor por aquí, por allí, no lo sé MrJapaleutf, vale, no sé, no sé, lo de pronunciarlo no sé muy bien como es Ya él me enseñará algún día Y bueno, ya estamos viendo que es un pro del Minecraft Que bueno, sobrado, ¿no? Ahí saltando Ya tenemos ahí madera Bien, pues hemos hecho este pilar Para que cuando venga otro Youtuber, pues lo encontremos más rápidamente Ah, mira, ya tenemos una mesa Bien, os explico que esto es el name, pero yo no puedo coger nada Uy, tengo hipo, siempre que grabo tengo hipo En fin, lo ven, no puedo coger nada Lo ven, aquí me dice que no tengo permiso, tal, tal, tal Lo que sí que puedo, por suerte, es Por ejemplo, esto Le damos a R y así sabemos cómo podemos construir, por ejemplo, una librería o algo así Bien, eso está bastante bien Así pues, vamos a por el arbolito este Y a por el, a por el, a por árbol, no Porque yo no tengo El otro habrá cogido, pero yo no Yo no tengo nada, soy pobre Bueno, os digo ya que la serie se compone de otro Youtuber más Que sube Call of Duty y tal Y bueno No ha podido hoy porque han surgido problemas y tal Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bien, pues ya tengo más o menos madera Donde, vale, está ahí Tengo el Optifine Tengo unos, tengo todos los mods, creo Pero claro, aquí jugas Es que la verdad que yo de server, muy poquito Bueno, ¿y qué has hecho aquí, campeón? Vamos a ponerlo así A ver, ahí tenemos arboletos Que ya, mira, cerdos O sea, el mapa este no es que lo hayamos elegido nosotros ni nada Al azar Hemos aparecido aquí Y bien, bueno Puede que haga algún corte No lo sé En plan de que esto es un rollo No sé qué Me da un pico, mira tú que bien Como ya no le hace falta Tenemos que recordar De dónde hemos salido Porque el siguiente youtuber Aparecerá allí O sea, aparecerá ahí atrás Entonces Mira, está ahí Es que no veo Ah, ya tiene una pala y todo Fuf En fin Vamos a matarlo, ¿no? No, hombre, pobrecillo Nos podemos pegar y tal Así que Así que Ah, y creo que a lo mejor también tengo el mod este Que es Ah, pues no, no lo tengo ¿Lo ve? No, no se me activan los mods ¿Lo ve? Este mod tampoco se me activa Solamente se me activa los de la R Y no es que esto esté Lo ve, esto esté en chat En trampa Y nada, no me deja Y lo ve Me pongo eso y tampoco Así que no puedo Anda, ya he hecho un horno y todo Bien, pues Vamos a A picar piedra A picar piedra Vale, tenemos ocho Ya tenemos para un horno Aunque ya tengamos horno Eh, tres para un pico Uno para una pala Otros dos para una asada Porque me da la gana Otros tres para otro pico Porque también me da la gana Y ya está Y este cerdo con mancha Es que los Los cerdo y las vacas con mancha No me gustan A ver Corre Corre Muere Y tú Bueno No vean Si te pegan aquí Te desplazas Que no vean Estoy en las cuevas Las cuevas Habéis visto, no? Es que mira, mira, mira Yo lo tengo también En la claridad Al máximo Pero mira Tachán 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 Y si lo tiro igual No sé Es que es la leche El mod este Así pues Vamos a hacernos Una casita Como que la tuya Como que la tuya Si yo pique primero Pelea, pelea Uy, uy Que guapo Esto de A ver Vámonos 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 Por cierto Si no lo reconocéis Es un creeper Asesino ¿Vale? ¿Por qué? Porque lleva La armadura De 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 No No La de Revelation ¿Y quién Ilumina? ¿Cómo que Quién Ilumina? Y no Puedes Ir poniendo La pongo Ahí Yo voy Picando También Tío Bueno Esto es lo Típico De Toda La serie Supongo Que Que pesado Soy Supongo Que lo habré Cortado Pero bueno Hasta que Lleguemos A un punto Interesante Por cierto No me he puesto Ahí tenemos Algo Interesante Vale Solamente Hay uno Pues mirad Un truco A lo mejor Hay más Solamente Que están En los Laterales ¿Lo ve? Os lo he dicho Mío Ah Gitanes Me dice A mí Claro Claro Ah Que me hagas Pupa Porfa A ver Si este Es capaz De poner Bueno ¿Qué hago yo? Es capaz De poner Todo el A ver Si pone Todo Pon Todo Bueno Un pequeño Lagueo Vale Pero el cabrón Este ¿Por qué Me coge? Nada Pues le voy a coger Yo uno Porque vamos Hay menos uno Para hacerme Un pico O algo Es más Me lo voy a hacer ¿Cómo? Y esto es nuevo Anillo Del Cazador Cazador Bueno Del que se caza O del que caza No el cura Sino el que caza Cosas Animales Yo que sé Se me está escribiendo Que me está escribiendo Paso de recoger Antorcha La va a recoger Yo que Yo sé Quien la va a recoger Hombre Yo sé Quien la va a recoger Y tú también Lo sabes Seguro Seguro Mierda Tendría que haberme Hecho una espada De De hierro Vale ¿Para qué hago esto? Pregunto A ver A ver A ver Vale Si está bien Eh Madera Veinticuatro Doce Esto Está bien Vale Algo más Ah Si El hacha Que me iba a hacer El hacha Que me iba a hacer El hacha Que Bueno Chaval Que no veo nada Vamos a ver Pero estás loco ¿O qué? Mira Tú las quitas Yo las pongo Ahí está ¿En serio? ¿En serio, tío? Que no se ve Ni torta Pero volveremos Vamos a ver Yo pienso Volver Y como yo pienso Volver Volver Y no Huir Y no Huir Que no Por favor Vale Venga Vámonos ¿Para dónde? ¿Para dónde Vamos? Vamos Que te doy Con la pala Que te doy Con la pala Maderita Por ejemplo Eso es interesante Uy Lo es mucho más rápido Eh Lagueo Lagueo Vale Es que no es lagueo Es que es ¿Dónde estás? Ah, vale Venga ¿Y por qué ¿Y por qué Te tengo que seguir Yo a ti? Hola amigo Nos vamos Nos vamos Vámonos ¿Recordaré el sitio Para el siguiente capítulo? Yo creo Yo creo que no Bueno A ver Este sitio Parece que está Bastante bien En plan Al menos Para conseguir Materiales Pico de hierro Muy bien Uy Bueno La quería poner ahí Ahí está Un esqueleto Por aquí Un esqueleto Por allá Aquí nos vamos A perder Seguro Bueno Que me caigo Por cierto Está en dificultad Difícil Creo Hardcore No Ahí tenemos A un amigo Dos amigos Vienen Bueno Vienen Vienen muy felices Me cago en Panini ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Inconsciente? Claro Tú te has hecho Una espada ahí De hierro Maestro Bueno Te está dando a ti No veo nada A mí no me da Porque es un Manta Porque es un Manta ¿Sabes que estoy Medio muerto ¿No? O sea Muere 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 Dicho Vale Antorchas Me quedan Muy pocas Perdón Perdón Tenemos zombies Por ahí Y yo Mientras tanto Como sé que El colega Me va a quitar El El hierro Pues Me largo ya No, 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 no Creía que era Era él Y era un Murciélaguito Eh Para allá Hombre Espérate 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 Que por aquí Hay un amigo Esqueleto Que Que claro Que ha sido Él Que me ha pegado Y por qué Me tiene que coger El diamante Que yo soy Gitana Me cago en todo ¿Y el qué? Porque yo Y se me lagué Otra vez Gitana Me cago en panini Yo tenía pensado Repartirlo Por partes iguales Pero claro Si él empieza A hacer cosas Pues Y encima Yo lo meto En el horno Y Y abajo Hay más cosas Y más cosas A ver Tengo No tengo Pues Vamos a Pillar Bueno Vale Tranquilidad Tranquilidad Ya Ahí ocupas Es lo que hay Y tanto Porque vamos Los creepers No vean Los creepers También Van de tranquilos Por la vida Sí, sí Sí, sí Alá Otro creeper Venga Explosiones Vosotros no lo escucháis Porque tengo Bueno, sí Perdona Vosotros sí lo escucháis Creo Mierdeo Mierde 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 Ey Me cago en panini Que me has asustado Cárgatelo Cárgatelo No, al final va a venir Me cago en panini Me cago en panini Nada Vamos a ver Ahí está No, tú a por uno Yo a por otro Además Es un ladrón Suelo O sea Habéis visto Que había recogido El carbón Del suelo Vale Vamos a pillar Mira lo que vi A ver Voy No Qué bueno Pues ya tenemos Antorcha A ver Qué viste Campeón Bueno Aquí tenemos Para bajar Este Sigo A ver Espérate Que me voy a poner Antorchas Anda Mira Qué bien Más carbón Qué Qué viste Ah Guay Pues píllalo No te lo voy a quitar Si no Me vas a llamar Gitano 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 Vale Vamos a ponerlo ahí Y vamos a ponerlo aquí Bueno Este Este está enfadado Este Se le ve Se le ve Poco contento El chaval Se le ve ahí No sé Disjustado Por algo Preocupado Más que disjustado Preocupado En un Lagueo de estos Me puede dar Algo Vamos En plan de que Venga un creeper O algo Perfectamente Vamos Bueno Cuanto hierro Ahora mismo Una cosa que me he enterado Yo es que El hierro también Influye del bioma O sea Si estás en un bioma De nieve Pues te puedes encontrar Lo mejor El Yo qué sé Tienes más posibilidad De encontrarte hierro Vale Hay más hierro En cambio En cambio Ay me ha asustado Coño En cambio En un En un bioma Que sea Joder lava No 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 lo tapes ¿Por qué? ¿Por qué? Qué pena Teníamos ahí Lava gratuita Pero bueno Qué chévere va a ser Uy Uy Vale Vamos a coger El piquito Bien A ver Por aquí hay algo No No Vale ¿Qué pasa este? Ostras Chaval A dos Creo Ahí está Bueno Por lo menos Cojo yo las cosillas Vamos a hacernos un cofre A ver Dónde está Chungo Voy a tener que salir Y no hay ganas Bueno tío Vamos a ver Tira esto Ahí Pon esto Y vamos a joderle un poco Coño no Lava Claro tío Vamos a hablar bien Vale Vale he muerto Vale bien No he muerto Tengo que explotar Al lado Me cago en panini Y me cago en los creepers Y me cago en todo Vamos A ver Vamos a ponernos Aquí por ejemplo Y aquí Ponemos ¿Cómo eran los cofres? Así creo ¿No? Hacemos dos Mejor que tres Mejor que No tiene sentido No tiene sentido Ya pero bueno Vale ya tenía una mesa Yo de crafteo Muy bien Vale bueno Otro laguito Bueno Vale Esto es un problema De que no ha cargado bien Vale Esto no es nada No es nada Desde el otro mundo La espada no Esto también Esto Esto A ver Espada de piedra Y espada de hierro Esto para allá Esto para allá Esto para allá Pluma también ¿Por qué no? Y vamos a recoger Las cosas Antes de que se pierdan ¿No? Ahí me pica la nariz Perdonen Encuentras el sitio A ver Ha muerto por un esqueleto Eh ¿Sabes Donde Estoy? Vale Aunque no ponga Con interrogante Él sabe que Mira 44 Chaval Que abuso Pues vamos a A Bueno Los monos Los monos locos Muertos Los monos locos Vamos primero A ver Vamos Con tranquilidad Y paciencia Esto no lo quiero Lana Tampoco las quiero De momento Vale ¿Por qué hablo así? Porque Yo que sé Bien Eh Lo que sí quiero Son antorchas Por un montón Un montón Las antorchas El pico este Se va a acabar En nada Brevas Como digo Y tengo aquí Piedra Piedra tengo Vale Pues Hornos Hornos tenemos que tener también O sea No me jodas Un horno Bueno Algo es algo Un horno Que mal manejo Que mal manejo Uff Bueno Estoy fatal 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 Se nota que es tan difícil No es que el principio En difícil Es difícil Vale Como su nombre indica Vale Ey 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 Te veo Ahí está Guay Ponemos esto aquí Y ponemos Carbón Mis cosas Por ahí estarán No lo sé La verdad No sé cuáles son A ver 12 Y son nuestras No tuyas 16 Vale Pues 16 Aquí ponemos 2 Por favor Que no me lo toque Si quiere cogerle El resultado Vale Pero que no me lo toque Please Ánimo Vale Creo que voy a poner A hacer más hornos Por lo menos Al menos Uno más Bien Ponemos 2 Y ponemos 1 De carbón Que me queda ya poco Atención Que queda ya poco Amigo conductor Y vamos a pillarnos El Vamos a pillarnos Que nos vamos a pillar Ja ja Normal Así que Un abuso Así es que es tan difícil Aunque en realidad No es tan difícil O sea Que no es que sea algo Muy complicado Vamos a pillar más Hierro Siempre tengo en la boca Plata No sé por qué Será porque se parece bastante No lo sé Quién sabe Quién sabe ¿No? Uy Bueno Ahora me dan Un toquecito Con el arco Lo tiramos Estaría bien Estaría muy bien Tirarlo Muy gracioso Pobrecillo Pobrecillo Vale Vamos a quitar esto Para podernos Mover mejor Porque Todo esto Nos estorba Nos estorba Estorba Venga Una de chistes No una de chistes Bueno A ver ¿Quién le está dando? ¿Quién le está dando? Probando La resistencia Porque es que Otra cosa Ya no se me ocurre O sea ¿Habrá muerto? No Ahora es cuando Tiene que decir Que sí A ver Aquí tenemos Cinco de esto Venga Vale El chaval No tiene más Vale Tenemos aquí Madera de roble Eso es bueno ¿Por qué es bueno? Ahora os lo digo ¿Lo ve? Si él no gasta Hace tanto de Pero en fin Vamos a ponerle El na Que tanto le gusta Que siempre me lo pone Na Creo que sonaría así Na Por eso me da la sensación Y vamos a terminar De quitar la lava A ver Vamos a Vale ¿Qué más? Esto 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 Y esto Y esto Y esto Y dos más ¿Por qué dos más? Ah Ah Ahora lo sabréis Ahora lo sabréis Hijos míos Ahora lo sabréis Nunca había visto La piedra roja Con esta textura Por cierto La textura esta La recomiendo Está muy guapa Y sí Se la he pillado A Vegetta 777 Aunque la mía Era mejor que la suya Claro Yo me pillé una Que era mejor que la suya Al principio Bueno 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 Ya tengo lava Pongamos esto Por ejemplo Por ejemplo Vamos a poner esto En un lugar Estratégico ¿Por qué no? Bueno Voy a despedirme ya Porque llevamos bastante tiempo Creo De todas formas Haré algunos cortes Y no será tan pesado El vídeo Y si no también Lo parto en partes Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Hoy Tres Tres I'll show you how it's done I ain't never seen you tied before How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar Take my hand girl, don't look back